¡Suscríbete al canal! Tú eres... Ya sabes que la gente habla de ti, ¿no? Es Batosa y el asesino. ¿Ahora sabéis quién soy? No, no lo sé. A quien yo conozco es al vagabundo Kenshin. No es verdad que eras asesino. Una espada no es una herramienta para matar. Protege vida. ¿Cómo protegerás a nadie sin matar? Aún soy capaz de proteger a la gente que me importa. Tiene el filo invertido. No pienso matar. El sufrimiento siempre es mayor. Cuando acabas herido por tu propia espada. ¡Himura Batosai! ¡Me encanta! He abandonado mi pasado. No volveré a matar. ¡Corre! Su ira le transformará en el asesino que era antes. ¡Kenshin! ¡Kaoru! Hasta la muerte, Himura Batosai. Si quieres seguir con vida, quítale el hechizo inmediatamente. No podrás dejar de ser un asesino. Yo te estaré observando desde el infierno. Cingiendo una vida que no es la tuya. ¡Kenshin! ¡No!